Música Lo más importante en noticias de hoy jueves 11 de enero del 2018 se lo mostramos a continuación aquí en la prensa noticias. Iniciamos El pastor evangélico Gustavo Adolfo Ávila de 50 años de edad, oriundo de Tegucigalpa, pero estaba asignado a una iglesia de la congregación Asamblea de Dios en Santa Rosa de Copán, murió este jueves mientras celebraba un culto de adoración dentro del Instituto Bíblico en San Pedro Sula. Un primo del fallecido que también es pastor, relató que participaban de una conferencia de pastores de dicha organización religiosa e iniciaron un momento de adoración a Dios. Al momento en que el coro entonaba alabanzas al divino creador, el pastor Ávila danzaba junto a los otros religiosos, pero luego decidió salir del salón a tomar un poco de agua cuando cayó súbitamente al suelo. Se presume que murió de un ataque cardíaco. Una joven hondureña rompió en llanto luego de que saliera de una iglesia y asegurara frente a una cámara que Dios le había mostrado un devastador tsunami que viene para Honduras. Es la segunda persona en Honduras que profetiza un evento como estos. El anterior video lo grabó un pastor que asegura que habrá un tsunami que hará estragos en la ceiba. En el video, esta joven afirma que al momento de salir de la iglesia ocurrió el temblor de 7.6 que provocó en su momento una alerta de tsunami en el país. La religiosa cuyo nombre y afiliación se desconoce, añadió que Dios le dijo que puede frenar este fenómeno si todo el pueblo hondureño se humillara ante él. Una banda de supuestos asaltantes conformada por cuatro sujetos fue desarticulada por agentes de la Policía Nacional en el barrio El Centro de San Pedro Sula. Los detenidos identificados como Marlon Fabricio Osorio Hernández de 28 años de edad, Johnny Francisco Betano Aguilera de 31, Eber Francisco Medina de 32 y Marlin Obando Herrera de 23 fueron capturados luego de que supuestamente asaltaran a dos personas con pedazos de vidrio y les quitaran todas sus pertenencias. La banda operaba en un vehículo tipo turismo color rojo año 2011 con placas PEP 9580. El juez natural que lleva el caso de cinco diputados acusados por actos de corrupción decidió suspender la audiencia inicial este jueves hasta las 2 de la tarde para analizar las pruebas presentadas. Los cinco diputados del Congreso Nacional acusados de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos se presentaron a las 7 y 50 de la mañana para la audiencia que inició a las 8 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia. A través de sus investigaciones, el equipo de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción descubrió que los legisladores señalados desviaron los fondos sociales para uso personal. Según la investigación, los diputados y diputadas solicitaban fondos al Poder Ejecutivo. Estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados. Para obtener más información sobre esta noticia, ingrese a nuestro portal laprensa.hn Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana con más información solo aquí en La Prensa Noticias.